Música Ravidas Manav Janam Me, Oh Chit Me Guru Aik Ravidas Manav Janam Me, Oh Chit Me Guru Aik Ravidas Manav Janam Me, Oh Chit Me Guru Ravidas Manav Janam Me, Oh Chit Me Guru Ravidas Manav Janam Me, Oh Chit Me recoil ¡Suscríbete al canal! 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 GURU BIN CHETE NAAY PURAN GURU JAB PARKHIA SAHJ MUKTI HO JAYE REVATO SAHJ MUKTI HO JAYE EK CHINTA SAT NAAM KI GURU DARSHA VETATV EK CHINTA SAT NAAM KI GURU DARSHA VETATV SAHJ PARAM BHAKTI BHAI RABIDAS PAVETATV REVATO SAHJ PARAM BHAKTI BHAI REVATO SAHJ PARAM BHAKTI BHAI BHAKTI BHAI RABIDAS PAVETATV GURU CHARNAN CHIT LAAYE KAHE RAVIDAS VICHAAR KE E JANM MARAN KATJAYE TUMHARE JANM MARAN KATJAYE TUMHARE JANM MARAN KATJAYE ACHOOT NAAM GHAT GHAT BASA JAHO SAT GURU PAS ACHOOT NAAM GHAT GHAT BASA JAHO SAT GURU PAS KAHE RAVIDAS VICHAAR KE E TANME MOKSH NIVAS REVATO TANME MOKSH NIVAS JASZ JASCH PASJE JASCH KAHEA JASCH .DAP SAMA JASCH .DAPShe ¡Suscríbete al canal! 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 Nagan ne peida kia, nagan des des khae Nagan ne peida kia, nagan des des khae No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Guru! ¡Hemos santos! ¡Santos! ¡Guru! ¡Hemos santos! ¡Santos! ¡Santos! ¡Guru! 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 ¡Cieren! ¡Vamos bons deportes! Sonotec Cassettes